La sobrepoblación en el Centro de Detención Transitoria de la Policía Nacional se ha convertido en un desafío para las autoridades. Actualmente se encuentran detenidas 114 personas en estas instalaciones, lo que supera con creces la capacidad diseñada para albergar a 25 individuos máximo. Entre los detenidos se registra la presencia de 25 ciudadanos extranjeros y 89 colombianos. Esta situación ha generado condiciones de asinamiento que son inadmisibles y que plantea serias preocupaciones en términos de derechos humanos y condiciones de detención. Ya hemos hecho unas reuniones con el señor alcalde, con el INPEC, con la gobernación y vamos a hacer una descongestión de estas personas. Quiero aclarar que obviamente es una problemática que nos genera bastante grande y que nos impacta a la Policía Nacional porque yo tengo que poner hombres a disposición del cuidado y la integridad física de las personas que se encuentran retenidas y obviamente privadas de su libertad en las carceletas que tenemos de la Policía Nacional y pues obviamente impacta también el servicio que prestamos en la Policía en los diferentes cuadrantes. El hacinamiento en el centro de detención transitoria no solo afecta el bienestar de los detenidos, sino que también obstaculiza la labor de las autoridades. Además puede generar situaciones de tensión y conflicto entre los detenidos, lo que pone en riesgo la seguridad en las instalaciones policiales. Las autoridades han expresado su compromiso en abordar esta problemática y encontrar soluciones adecuadas para reducir el hacinamiento en los calabozos de la estación de policía.